Música Acá estamos en 25 de mayo, podríamos decir que es una zona un poco... Relativamente fría. Relativamente fría. Tenemos Flair y tenemos... Bueno, en este caso, este caso muy puntual, que es representativo de un montón de productores de 25 de mayo, hubo daño en la Flame. Entonces se va a registrar, ya se ve que hay menos uva y eso tiene relación directa con una helada. ¿Qué pasa con la Flame? La Flame tiene muy buena fertilidad de contrayema. Entonces es como que en ese yemario que tiene la vid, donde tiene una yema primaria, secundaria y tercera, si se hiela la yema primaria, que es la que trae la fruta, va a salir la secundaria, que en el caso de la Flame Seedless suele ser fértil. Entonces es como que Flame Seedless suele ser mejor opción que otras, ante una helada tardía. Y eso es lo que está pasando acá. Es decir, a lo mejor la Arisul o Inta 351 brota más tarde. Entonces escapa el riesgo de helada, pero también se cosecha más tarde. ¿Por qué no quiere un productor una uva que se va a cosechar más tarde? ¿Y por qué empieza a salir toda la uva junta en marzo? ¿Hay dificultades para conseguir gente? El personal hoy día es terriblemente difícil. Entonces... Quizás esta zona es más para beneficiar, ¿cierto? Históricamente lo es. Históricamente lo es. El tema es que en la diversificación el productor va a ganar reducir el riesgo. Entonces, supongamos en este esquema en donde el productor empieza a secar algo de uva que va a ser pasa, la va a poder guardar y la van a vender en octubre y noviembre al mejor valor de mercado, que es $1.20, $1.30, valor oficial. En ese caso, una parte la puede vender a mosto y es como que va diversificando los ingresos. Así, en esta estrategia, en donde suma tecnología y evalúa diferentes ingresos, ¿qué gana el productor? Diferentes formas de pago y es más seguro. Entonces, es como que en este caso, en donde vos tenés tres variedades, donde tenés algo para pasar y podés cambiar el destino a bodega o a mosto, es como que es más seguro para el productor. Dormís más tranquilo. En este caso, Sultanina, vemos que a pesar de que es muy flexible, digamos, a enfermedades, está muy bien protegido. En este caso, puntual, está bien protegido. Vemos que tiene un proceso de sobremaduración. Es decir, ya ves que las vallas comienzan a marchitarse, ya empiezan a tomar una coloración muy subida de tono y eso es porque ya está lista, no aguanta tanto. Entonces, cuando ya está sobremadura, es algo que hay que tener en cuenta. Si esto va a bodega, voy a perder kilos. ¿Por qué? Porque ya empieza un proceso en donde ya no puede tomar más agua porque se obtura Silema, entonces empieza a deshidratarse. Y entonces el productor pierde kilos. Por eso aconsejamos, todo lo que son estas variedades, flame, subtanina, si va a la bodega o alguien la va a comprar, y bueno, no me conviene que esté sobremadura porque pierdo rendimiento. Ahora, si la voy a secar yo, no es importante eso, lo importante es que si la voy a secar yo, necesito azúcar. Y ahí gano, gano en kilos de azúcar si hago una cosecha tardía. Entonces, depende del destino, el momento de cosecha y la oportunidad de levantar, voy a jugar en más temprano o más tarde. Si hay riesgo de no conseguir gente y se me va a caer la uva, tengo que jugar más temprano. Si tengo la gente y yo tengo el pasero y yo quiero el azúcar, puedo jugar, como en este caso, de irme un poquito más tarde porque voy a ganar azúcar y no voy a perder kilos. En este caso también se han hecho tratamientos fitosanitarios. Vos viste que en Caucete hace poco hubo una granizada que agarró a muchas uvas maduras. Entonces, es como que se rompe la valla por el granizo sin producir una pérdida total. Al existir azúcar, empieza a haber un proceso de fermentación y pudrición. Entonces, los productores que no habían hecho tratamientos sanitarios comenzaron con focos de pudrición. En este caso vos ves que no los hay. ¿Pero por qué? Porque este productor puntualmente ya había aplicado tratamientos fitosanitarios preventivos Entonces, lo único que ha hecho es fortalecer el plan o el calendario de tratamientos fitosanitarios luego de una lluvia. Entonces, llegamos con una sanidad perfecta. Hoy día se habla del costo de una aplicación. Se sabe que es caro. Sin embargo, es mucho más caro todo lo que se pierde cuando no hay aplicación. Entonces, en este caso, donde no hubo granizo, igual un tratamiento fitosanitario preventivo primero. ¿No hubo una calidad? Exacto, es lo que vos estás viendo. Estás viendo un agua que no está podrida, que no tiene... Pero no es por la hoja está sana. No hubo vidrio, por lo tanto tampoco hubo rajaduras. Y así logramos un sistema que tiende a una producción mejor. Simplemente por mantener una buena sanidad. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a trasladar, Rodrigo. Ya volvemos. Hola.